bienvenidos al único canal en youtube que no tienen su propio soy diego y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo en mi canal primero que nada les quiero agradecer todo el apoyo que estamos teniendo en el canal vaya ya llegamos a los 300 subs espero que podamos llegar muy pronto a los 500 quiero que me vayan a seguir a tiktok y alegría y a tercer equipo les voy a dejar los los links aquí en la descripción y hoy estamos aquí para hablar sobre el tema de nicolas latifi y su posible salida del equipo williams para 2023 o tal vez para 2022 si así como se escucha podría ser como algo así como con río arianto en 2016 que salió a media temporada y bueno esto no creo que no lo debe desconocer nadie que siga la fórmula 1 actualmente que nicolas latifi ha tenido ciertas malas rachas desde el accidente en el gran premio david de 2021 pues le ha caído un hate tremendo también en este inicio de temporada de 2022 ha tenido ciertos errores en los tres de pretemporada en bahrein en en arabia saudita y pues también en australia tuvo un controlazo muy fuerte con lance troll que también es un piloto que también del que deberíamos de hablar pero que si somos realistas no creo que vaya a salir nunca de fórmula 1 hasta que él se retire vaya ya saben pues es hijo de de lorenz troll entonces no creo que vaya a salir de aston martin en muchísimos muchísimos años y bueno hoy voy a hablar sobre los pilotos que podrían sustituir a nicolas latifi si el equipo williams decide correrlo así como suena hay que mencionar antes que el equipo williams lo confirmó el año pasado o sea no es que esté ahí por el dinero o bueno tal vez sí pero el equipo williams ya está bien económicamente hasta donde sabemos para sobrevivir sin un piloto de pago como está catalogado nicolas latifi entonces mi primera opción y como que sería la más natural para mí por así decirlo vaya cada equipo tiene un piloto reserva y en este caso el piloto reserva es jack aitken que es que es un piloto británico coreano que fue piloto de fórmula 2 y ya debutó en fórmula 1 en el gran premio de shakir de 2020 que también si recordamos ese gran premio estuvo muy muy cerca de nicolas latifi todo todo el fin de semana y bueno la verdad es un piloto con talento tal vez no con alto alto nombre vaya en fórmula 2 lo hizo bien quedó quinto con campos en 2019 entonces estuvo bien es rápido es consistente pero siento que no le han dado las oportunidades que él merece entonces jack jack podría ser una muy buena opción aunque lo dudo ya viendo cómo decidieron de cantarse por álex álbum también aquí yo incluiría incluiría a dan tictum pero como ya conocemos dan tictum tuvo que salir de la de la academia de williams para irse al nio 333 de fórmula e y entonces pues se queda completamente descartado después tenemos al flamante campeón del mundo de fórmula e nick de bris que bueno creo que sería algo justo porque la verdad se lo merece ha demostrado tener muchísimo talento campeonatos que ha ganado o sea el de fórmula 2 en 2019 y el de fórmula e no han sido por suerte sino que también por buen trabajo que hay que ha hecho nick pasamos a la siguiente opción que sería nico hulkenberg piloto reserva de aston martin la verdad este no creo que tenga muchísimas posibilidades siento que su ciclo en fórmula 1 ya pasó y sólo lo veo con aston martin después está el compañero de nick de bris en fórmula esto el bandón que también es piloto reserva de mercedes y bueno es un piloto decente tampoco no es mucho vaya y en 2016 pintaba para hacer grandes cosas por su actuación en la gp2 en 2015 que prácticamente arrasó con todo y bueno creo que también su experiencia de 2016 2017 2018 con mclaren podría servir un poco aunque ya ha cambiado mucho la fórmula 1 desde 2018 vaya ya son cuatro años y también no lo no lo veo con muchas chances de poder regresar a la fórmula 1 siguiente opción que también sería algo natural si lo podemos llamar así sería logan sergeant que es piloto de la academia de williams actualmente no sé cuántos puntos de superlicencia tiene logan pero está en fórmula 2 con el equipo carlin y lo ha estado haciendo bien vaya el equipo carlin ha venido de menos a más en los últimos años de fórmula 2 y creo que si obtiene los puntos de superlicencia que sería quedar dentro de los primeros cinco podría competir por ese asiento aparte creo que ha vuelto a tener patrocinadores vaya tuvo un problema con los patrocinadores y por eso no puedo ascender en fórmula 2 el año pasado de tiempo completo porque si corrió varía una ronda creo en yeda y bueno sería algo natural como ya como ya dije pero creo que por los puntos de superlicencia y también como no no tiene tanta experiencia manejando el auto de fórmula 1 bueno vaya ya lo tuvo en los test de abu dhabi pero no tanto como por ejemplo jack hay que no que ha estado mucho más tiempo en el equipo y después a bueno aquí vamos a también hablar de sacos olivan que está en fórmula 3 que también es parte de la de de williams y este también no creo que sea una muy buena opción ahorita para williams también no hay que olvidar que está nuestro queridísimo roi nissani que la verdad es sería mi última opción para ser sinceros porque no es un piloto muy bueno que digamos y hasta ahí lo voy a dejar porque no me quiero expandir mucho porque si no este vídeo duraría 50 mil horas y después vamos a poner a oscar piastri actual campeón de fórmula 2 actual reserva de alpín podría ser la verdad no es muy descabellado pensarlo aunque se tendrían que volver muchas fichas vaya como el fichaje de one you show con alfa romeo sería como un préstamo la verdad estaría estaría bien ver a oscar en cualquier equipo de fórmula 1 porque es un talentazo o sea ojalá que el equipo al fin desde un asiento pronto y bueno siento que podría ayudar muchísimo con toda la experiencia que está agarrando ahorita con al fin y bueno ojalá verlo esta temporada vaya no me no le deseo el mal a nadie ni a ningún piloto pero verlo esta temporada podría ser tal vez algo factible pero obviamente no les sonada nada malo a nadie pero ojalá que williams lo tenga en consideración después tenemos a pierre gas lee sí están escuchando bien pierre gas lee vaya su un piloto que este es un año decisivo para su carrera deportiva quieras o no el entorno red bull a veces puede ser muy bueno como por ejemplo con max verstappen o sebastián bettel o también muy malo como le pasó a brendon harley el generic bern y ojalá que no sea el caso de pierre creo que es un piloto con madera para ser campeón del mundo pero siento que no va a salir siento que no va a dar más si no sale de del entorno red bull vaya yo creo que en red bull va a quedarse max verstappen 100% hasta 2028 como ya firmó el contrato y yo creo que también ahí se va a quedar sergio pérez vaya no sé unos dos o tres cuatro años más tal vez y creo que pierre no tiene lugar ya en red bull ni en alfa tauri porque si no de ahí nunca va a pasar entonces yo creo que irse con el equipo williams sería un buen inicio para tener un buen futuro y de ahí pues rascar a no sea algún otro equipo tal vez mercedes cuando se retire luis hamilton o bueno ahora se está diciendo que se podría retirar al final de esta temporada o al final de la siguiente entonces irse a williams irse a mercedes sería algo bueno para pierre y bueno voy a decir otros pilotos que podrían ser pero la verdad aún no estoy muy seguro vaya depende mucho como vaya el año de fórmula 2 o de alguna otra categoría para decir este quién podría estar ahí pero pilotos por ejemplo como juli bips liam lawson jan de rubela podrían estar ahí hasta el mismo teo porcher vaya depende mucho del campeonato de fórmula 2 de cómo quede este año actualmente está liderando felipe drugovich entonces él podría también ser una opción pero bueno quién sabe qué es lo que vaya a pasar a mí la verdad me gustaría ver otro piloto en el asiento de nicolas de tifi y en el lugar de lanzar stroll para ser sinceros entonces bueno déjenme aquí en los comentarios a quién pondrían en el equipo williams junto a alex albón vaya si ponen otro piloto red bull pues sería un un segundo un tercer equipo perdón de red bull en fórmula 1 y bueno espero que les haya gustado denle un buen like síganme en todo y nos vemos